Aquí está, aquí está, la salsa, la salsa, solo para lacras y fresas, solo para lacras y fresas, JV, JV, Display, La Consentida, La Consentida. No ha salido el sol y Ana y Miguel ya prenden llamas, ellas sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama. Y el mar que está loco por Ana, prefiero no mirar, los celos no perdonan, al agua ni a las algas ni a la sal. Al amanecer ya está Miguel sobre su barca, dame un beso amor y espera quieta junto a la playa. Y el mar murmura en su lenguaje, maldito pescador, olvídate de ella, no quiero compartir su corazón. Y llorar, y llorar, y llorar, ¿por qué? Esperar, esperar, esperar de qué? En la orilla que vuelva Miguel. JV's. Autopista desierta, por la costa dormida, el motor de mi mente funciona deprisa. Display Cigarrillo tras otro, y una radio que charla, mientras voy conduciendo camino del alba. Sin ti, sin mi, la vida estorba, contempla el mundo, y se descubre sola, está desnuda. Siempre corriendo, tras de un sombrero J.D. Enseñame, no te dejes engañar Enseñame, no te dejes engañar A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enseñame Enseñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidas los enfados Como cumples las promesas Como guías nuestros pasos cada día Amor Antes de que pienses lo peor Deberías entender lo que pasó Amor Esa noche que nos vimos Un amor había perdido Amor Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción Fue un momento Y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo De sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo No era amor Y muchas veces Se confunde la intención Yo fui sincero No era despecho Tú eras consciente De entender la situación Lo que pasó Entre tú y yo Pasó JB Tal vez de mí Queremos Queremos Tis Play Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez de mí Por darme bien Por darme bien Ser un poco mejor Cero aventura Si el hombre Hubiera sido Mejor Y ahora Yo Paso la noche Pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Se quema Me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora Yo Paso la noche Pensando en ti Y a donde quiera que voy Y el recuerdo me mata Se quema Me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Producciones Cheo Fine Producciones Star Music Víctor David De Venezuela Inversiones Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio Más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Estás atado Con otros bellos Que vivimos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel Tan embustera? Si yo te di mi beso Mi amor Que fue sincero A pesar de mi amor Que no tengo vida Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar A otro Y eso no ser yo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado Después de haberte amado tanto No se siente igual Si no abrazas a quien amas Siempre sabe mal Necesito oír tu risa Cuando volverás Cuántas cosas no darías Por poderte hablar Todo por estar contigo Y hacernos el amor Desnudar cada sentido Y oír el corazón De mi vida Yo daría La mitad por tu perdón Todo por estar contigo Y volver a caminar Los lugares que ahora esquivo Por temor a recordar Si lo pides Me arrodillo Si eso te hace regresar Mezclando Mezclando DJ Johnny de Jesús El que no juega El que no juega Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Lo que se siente en el dolor Ahora sé Lo que se sufre por amor J.D. La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa o soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También viví la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Mirando cosas viejas Hallé un poema En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Eran mil letras Y estaba dedicado A la mujer Que amo Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más terribles Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mi sueño No me acostumbro No No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo J.D. He vuelto Me dices tan fácil Simplemente vuelves A buscarme Porque esperas Hallarme nuevamente A tu alcance Sin reclamos Y sin condiciones Solo cuenta Lo que de mi quieres Y muy poco Lo que de ti espero Para serte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato Te has venido a menos ¿Cómo puedes regresar? ¿Cómo sin hablar? ¿Has olvidado pronto Lo mucho que te esperé? Y nada Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Si no puedo negar Lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no Puedo corresponder A ese amor que todavía Vise sentir Ya no hay nada que pueda Ofrecerle de mí Porque en nada Y ahora tan solo soy Lo que has hecho de mí Está mezclando La presencia Es como respirar Dime si es que acaso Soy un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decirte Quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos J.B. Te pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas También tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo Enfrente de otros Y a solas conmigo Tú eres de amor ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo J.B. Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dímelo de frente Dime la verdad ¿Será que te gustó Pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo J.B. Dímelo J.B. Reconozco que me enamoré De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré En tu piel Me sumergí una vez Y allí estuve escondido Yo sentí el dueño De tu corazón Y en mi locura Perdí la razón Y en un momento Me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Hoy que no estás conmigo Y cuantas veces Mírame al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces Le escrito tu nombre En el espejo Esperando que vuelvas Si me llamaras Tan solo un instante Para hablar conmigo Si me creyeras Que no soy su amante Que no soy nada Tan solo un amigo Antony Brito Diseñador gráfico Así que dale play Me sentí el dueño De tu corazón Y en mi locura Perdí la razón Y en un momento Me faltó tu piel No sé qué voy a hacer Hoy que no estás conmigo Reconozco que me equivoqué Todavía en tu cielo Forma de perder Pero te juro Que ya se acabó Lo que nunca empezó Por favor Te lo pido Y cuantas veces Mírame al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces He escrito tu nombre En el espejo Esperando que vuelvas Si me llamaras Tan solo un instante Para hablar conmigo Amor Si me creyeras Que no soy su amante Que no soy nada Tan solo un amigo Mezclando 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 DJ Johnny de Jesús No No aguanto más Dejarte así En brazos de quien no te sabe amar Y hacer feliz El que no juega No No puedo más Vivir así Pensando que tendrás que darle a él Lo que se enteró para mí No puedo más No me conformo con dos horas Para amar Tampoco quiero que me des Tu corazón Por la mitad No puedo más Me quiero enterar Y a tu lado despertar Porque me sobra lo que Sé faltar Y estoy cansado De esperarte En soledad No puedo más Anthony Brito Diseñador gráfico Y en controla DJ Johnny de Jesús El que no juega Te necesito para hablar Verte de cualquier manera Escúchala Para reír Y conversar Y caminar De cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta De la noción Ten en cuenta que aún no está el tiempo Y dejar hablar La voz del corazón Producción es Producciones Cheofine Producciones Star Music Producciones Melena Inversiones Samuel Rojas Samuel Rojas Team New Evolution Llega mi vida y se abre una página nueva En la lucha incesante de la humanidad Busco guiar entre la oscuridad Esa luz que me dé libertad Ni llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que fría mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi piel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso barro dar perdón sin explicar Solo un alma de escudo esa dicha puede lograr Amor en silencio Es saldrá el apagón del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Y aprendí a callar Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso barro dar perdón sin explicar Solo un alma de escudo esa dicha puede lograr Amor en silencio Es saldrá el apagón del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de entregarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Es saldrá el apagón del viento Un amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Y decir lo que siento Amor en silencio Es saldrá el apagón del viento Y busco en la oscuridad Tu amor que se va a escapar Amor en silencio Es saldrá el apagón del viento Que llegue a mi vida mostrando una página nueva Otra forma de amar Amor en silencio Es saldrá el apagón del viento Amor en silencio Amor en silencio Es saldrá el apagón del viento Es saldrá el apagón del viento Es llenarse de ternura Pasión y fuego Obsesión locura Amor en silencio